Nos va a ampliar esta información para toda Venezuela, desde el noticiero del pueblo de Venezuela, Noti Solidario, Noti Pueblo, Armandito, ¿tú me estás escuchando? Dice, sí, Juancho. Armandito, ponte a mí a Francis, por favor. Gracias, Juancho, por el contacto. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, enfatizó que con la entrega de créditos se espera fortalecer a los nuevos emprendedores, especialmente a aquellos que promueven el turismo en la región. El emprendimiento es un elemento fundamental impulsado por el presidente Nicolás Maduro y tenemos la Universidad del Emprendimiento. Ya nosotros se han formado allí unos 400 hombres y mujeres del Táchira en el emprendimiento y están certificados. Ese certificado del emprendimiento le permite ahora ellos acceder a créditos bancarios por parte del estado venezolano y el año pasado entregamos unos 50 créditos y hoy vamos a entregar 39 más por el Banco del Tesoro. Como lo sabe el país, a pesar de las dificultades, nosotros hemos crecido 14% del PIB el año pasado y no tenemos la menor duda que con el esfuerzo de los ganaderos, de los empresarios, de los industriales, de los productores y de los emprendimientos, vamos a seguir en esa batalla por la prosperidad. Bernal hizo un llamado a los táchirenses a certificarse en la Universidad del Emprendimiento para optar por los créditos.